Mientras que en el estado lara, el centro occidente de Venezuela, se cumplió con el plantón convocado por la Unidad Democrática. La sociedad civil cerró dos puntos de entradas de Barquisimeto, una de las principales ciudades del país. Estoy protestando por la no aceptación de la constituyente, porque nos quieren aplastar a los venezolanos, una constituyente cubana. No, queremos constituyente y evidentemente que se vaya maduro lo antes posible. Queremos vivir vida digna, con medicamentos, con comida y poder salir a la calle en paz. Eso es lo que deseamos. Pancartas, pitos, gritos y la bandera nacional fueron las armas de estas personas que eran vigiladas por contingentes de la Guardia Nacional, que afortunadamente no reprimió a los manifestantes. Nosotros queremos un país libre, queremos un país pleno y estamos cansados de que nos hayan quitado todas las libertades que tenemos. Así que aquí estamos, luchando por nuestro país. Entre tanto, los fiscales y trabajadores del Ministerio Público de Barquisimeto protestaron pacíficamente afuera de la institución en apoyo a la fiscal Luisa Ortega Díaz. En Lara Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.